hola soy joaquín fernández ya me conocéis y los que no soy el marido de la mujer atropellada aquí en jerez que estuvo 40 minutos tirada ahí en el paso de peatón bueno en principio volver a dar las gracias a todas las personas que me siguen mandando fotos y apoyo decirles que mi mujer gracias a dios poquito a poco va mejor le cuesta un poquito andar el brazo en fin las cositas pero pero ya está está bastante mejor y bueno el motivo de esto pues por desgracia no es sólo no es sólo agradecer no el esfuerzo y las personas que queréis que nos manifestemos que estáis siempre ahí conmigo el motivo de esto es que el sas ayer viernes 13 en un periódico local de aquí de jerez diario de jerez sacó un comunicado desmintiendo la mitad de todo lo que yo había dicho vale el comunicado lo tengo aquí en la página del diario tengo por internet y y la voy a leer vale la voy a leer para que sepáis lo que dice el servicio de andaluz de salud el sas hizo público ayer un comunicado en el que se desmintía las declaraciones de joaquín fernández en las que aseguró se aseguraba que su mujer había tardado dos horas en ser visitada por un médico cuando llegó urgencia tras sufrir un atropello su caso levantó la polémica porque la víctima del suceso quedó tendida en la calzada durante una hora a la espera que llegara una ambulancia el ingreso de la paciente sigue el sas fue a las 2 y 10 eso es cierto sobre las 2 2 y 10 y ya venía valorada por el personal sanitario y trasladada desde el lugar del suceso explica al sas a las 2 y 25 la médico que la atiende en urgencia realiza la amnémesis es decir que la doctora se comunica con la paciente y le dice qué es lo que tiene y recibe las pertinentes pruebas diagnósticas continúa el comunicado fernández o sea yo había llegado a denunciar que de tener alguna hemorragia mi mujer habría fallecido en la calzada de espera por otra parte en referencia a la hora a la que recibió el alta fernández que yo asegura que se había producido alrededor de las 10 de la noche mientras que el sas afirma que era a las 8 y media de que salió a las 8 y media vale además en referencia en referencia a los calmantes para el dolor que no le hacían efecto el sas subraya que se administró analgesia durante la tarde el marido de la mujer atropellada había anunciado que pretende una marcha lo de la manifestación en los recortes contra la sanidad bueno esto es lo que dice el comunicado del sas ayer en el diario de entonces qué pasa con todo esto yo creo que no han entendido nada no han entendido absolutamente nada señores directivos de esas cuando yo denuncio lo que pasa como denunciamos todo no es por ir en contra de alguien o de querer tener los cinco minutos de fama yo soy flamenco me gusta la poesía me gusta que se me conociera por eso por mi trabajo en la tronería por todo ese tipo de cosas pero no por esto no por esto y yo quiero fama ni yo quiero nada cuando he dicho antes cuando he dicho antes que habían dicho que el comunicado desmentía la mitad de lo que había dicho era porque si 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 leéis el diario en el comunicado no dicen nada de los 40 minutos de que estuvo en mujer tirada en la carretera observar no dicen absolutamente nada sabéis por qué sabéis por qué porque eso no lo pueden controlar había policía había testigos estaba el médico que la atención primero en primera instancia eso no lo pueden controlar escapa su control lo que sí pueden controlar es lo que está dentro del hospital que desde aquí vamos me solidarizo completamente con los médicos del hospital con los camilleros con las enfermeras con los celadores ahora entiendo ahora entiendo qué es lo que tiempo es lo que tienen que pasar ahora comprendo por lo que tienen que pasar vamos a ver sencillamente lo que dice el comunicado es falso o sea cuando mi mujer como ya he explicado antes llegaba a la segunda ambulancia después de esta casi dos horas allí perdón casi casi una hora allí tirada en la carretera la médico que la ve que es una gran profesional vamos de eso la felicité y se quedó hasta la última hora que fueron cerca de las nueve y pico esperando en el hospital a que yo saliera para preguntarnos estaba yo con la ambulancia ella cuando la está examinando pregunta que te duele que no te duele le entabrió le puso aire aquí en la pierna para tener la para porque no sabía si la tenía rota igual que el brazo tampoco sabía si lo tenía roto entonces cuando dice llega muy valorada bueno llega valorada a vista llega valorada a vista porque ella no tiene allí un aparato de rayos x para saber si tenía la pierna rota o no la tenía cuando llegan al hospital y la meten hacia adentro si la nemesis que está diciendo es que te duele no pero usted me duele aquí me duele aquí me duele aquí y con eso ya está valorada pues vaya mierda de valoración cuando dice que se le hacen la la repentina prueba diagnóstica eso es completamente falso lo que se le hace a mi mujer cuando mi mujer entra en urgencia perdón cuando entra en urgencia le meten la vía le ponen su suero que no sirvió de mucho porque por mucho que diga a ella le dolía muchísimo le sacan cuatro tubitos de sangre señores de esta también les recomiendo que miren las camillas donde van los pacientes porque mi mujer estaba en una camilla que el alambre el trocito de acero que cuelga para poner el gotero estaba cogido con el esparadrapo estaba roto y estaba cogido con el esparadrapo cuando le sacan los cuatro tubitos de sangre los cuatro tubitos lo envuelven en cinta celo y lo ponen en la vía en el suero ahí encima de la camilla cuando eso sucede se lleva ahí el suero y con los cuatro tubitos de sangre casi dos horas y pico colgado qué quiero decir con esto lo repito yo no voy en contra de nada ni de nadie ni quiero obviamente en el otro de forma lo que trato de decir lo que yo estoy diciendo es verdad y ustedes señores directivos de esa lo saben y si no vayan ustedes a la calle bajen a pie de calle paren a cualquiera paren a tres o cuatro personas y pregunten por la sanidad y usted cómo cree usted que está aquí en urgencia la sanidad usted no ve bien usted no valoraría bien a ver qué le dice esto este mensaje y ahora me estoy dirigiendo a todos los eres sanos y a todos los españoles en general este mensaje del sas lo que hace son lo que dice son dos cosas lo primero de mentirme a mí yo me imagino que cuando un directivo del sas ha abierto el periódico y ha visto mi cara en el periódico y las redes sociales ha dicho ojo con el tonto este ojo con este que este mira lo que nos está vamos a mandar un comunicado y lo segundo que nos está diciendo aparte de llamarme ventiloso los señores del sas es que nos está diciendo calla hitos calla hitos la cabecita gasea estéis el tiempo que tengáis que estar en urgencia y para casita y no quiero saber absolutamente nada de nadie bueno pues señores del sas primero le agradezco que hayan mandado ese comunicado porque todavía tienen más fuerza para luchar no sólo por mi mujer sino por todas las personas que ahora mismo están en urgencia que tienen que esperar y ahora yo me dirijo de nuevo otra vez a los ciudadanos de Jerez y de España entera esto no puede continuar yo voy a intentar esta semana que la manifestación sea el domingo que viene si no pudiera por el motivo que fuera ya diré yo a la fecha del domingo y nos vamos a reunir todos en la plaza de la Adena todos a la plaza de la Adena somos ciudadanos que nos vamos a reunir en la plaza de la Adena sin escándalos sin pancartas políticas solo ciudadanos solo gente normal como tú y como yo o tú quieres que esto siga pasando o tú quieres que estas personas sigan dejándonos de embusteros diciendo que la sanidad va a dar carajo de ti cuando me dirijo a la presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz no lo argo como algo personal es que es la capitana del barco es que es la capitana del barco es la presidenta de esta comunidad no puedo dirigir Marcelo a dos que lleva dos camas en cada mano o al 10ero que tenía que escallolar a 20 y estaba desbordado o a las 3 o 4 ambulancias que haya Jerez me tengo que dirigir a la que hace las cosas a la que manda por eso me dirigí a ella como me dirijo ahora yo no me voy a rendir y vamos a hacer la manifestación Jerez y a todos esos directivos que piensan que los jerezanos al final no hacen nada que se aburren tú déjalo que todo esto pasa ahora me vuelvo a dirigir otra vez a las personas a los de aquí de Jerez tú qué piensas tú crees que los directivos tienen razón tú crees que tú te vas a aburrir porque yo estoy seguro que cualquiera de vosotros tiene gente en urgencia me voy a poner en contacto esta semana voy a moverme todo lo que me tenga que mover para preparar esa manifestación y ya esta semana os prometo que os voy a decir algo seguir luchando reclamar que también me he enterado que ya han reclamado más personas todavía desde que pasó esto han aumentado la reclamación en el hospital seguir trabajando seguir luchando seguir reclamando ahora también me he enterado que van a abrir otra vez las plazas y se van a meter a 3.000 personas más muy pocas que hay mucha gente para a más, a más personas a 10 ambulancias Jerez 10 ambulancias Guadalcacin 10 ambulancias Tribujena 10 ambulancias en Rota en San Lucas con sus médicos preparados alguien me dijo hace poco que para controlar una población hay que tocar dos cosas la educación y la sanidad la educación para tener a gente inculta y la sanidad para tenerla enferma cuando tú tienes gente inculta y enferma la gente se colaza bueno pues yo le digo a esa gente que se cree que somos incultos y enfermos que del inculto no tenemos nada y de enfermos menos y lo vamos a demostrar muy pronto y con esto nada más estoy con vosotros buenos días gracias gracias gracias